Persecuciones, tiroteos y redadas. Todo vale en la guerra para detener al narcotráfico. Los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad son tan violentos como espectaculares, en respuesta a los ataques de los delincuentes que son aún más sanguinarios y requieren una réplica contundente. En el video de hoy vamos a repasar cuatro operativos en los que algunos de los lugartenientes más importantes del mundo del crimen organizado fueron abatidos por distintas fuerzas de seguridad de México. Prepárense con chalecos antibalas para una nueva entrega de máxima acción y tensión en MilitarMente. El H9 Daniel Isaac Silva Garate, más conocido como H9 o el señor de las tanquetas, era considerado uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva que opera en Sinaloa. A pesar de su importancia para la organización, tenía un bajo perfil, por lo que no aparecía en la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Presuntamente era sobrino de Juan Francisco Patrón Sánchez, uno de los miembros más importantes del clan Beltrán Leyva. Aunque se intentaba mantener fuera del radar de las autoridades federales, informes especializados lo relacionaban con los mazatlecos, una célula de los Beltrán Leyva situada en Mazatlán que pretendía arrebatarle esta plaza junto con la de Baja California Sur al cártel de Sinaloa. Las fuerzas de seguridad empezaron a intentar dar con el paradero del H9 después del descubrimiento de hechos salvajes que apuntaban contra los Beltrán Leyva. La ola de violencia inició con la localización de un joven ejecutado y abandonado en una banca de un parque en Ruiz, otro en los arcos de Santiago y Escuintla, uno más en la plaza de Tecuala, en tanto otros dos sobre Boulevard de Tuxpán a la altura de Malecón. Los cuerpos tenían narcomantas con inscripciones que atribuían los crímenes al grupo delictivo Los Mazatlecos. La marina localizó al H9 en Mazatlán varios meses antes del operativo que terminaría deteniéndolo para siempre. Con este dato, las autoridades optaron por seguir cuidadosamente su pista para lograr descubrir la casa de seguridad donde se ocultaba en Tepic. Según los primeros reportes, Silva Garate pretendía ocupar el lugar de poder que se había liberado en el cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte de Juan Patrón Sánchez, alias el H2. Este criminal fue líder del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit y expandió su imperio criminal de Mazatlán al resto de Sinaloa. Es por eso que el señor de las tanquetas ambicionaba hacerse con el territorio de la playa Nayarita. El H9 fue interceptado por los elementos de policía a las afueras de Tepic, donde se desató un enfrentamiento. Eran cerca de las 22.30 horas del viernes 10 de febrero de 2017, cuando fuerzas policiales y elementos de la CEMAR se enfrentaron con integrantes del crimen organizado en dicha población. Silva Garate, a quien también llamaban el Dani y su acompañante de identidad desconocida, abrieron fuego contra las autoridades que respondieron de igual manera. Las balas disparadas por los elementos policíacos impactaron en el frente del auto Nissan Sentra 2017 color rojo-tinto, haciendo estallar el parabrisas y alcanzando al señor de las tanquetas. El H9 quedó muerto en el asiento del conductor junto a un rifle de alto poder, pero su acompañante logró escapar con vida del enfrentamiento. El auto fue incautado por la policía, tal como se ve en el video. En su comunicado oficial, la Marina mencionó que durante el enfrentamiento derivado de una efectiva coordinación de las fuerzas federales, ningún elemento resultó lesionado. De esta manera, el cártel Beltrán Leiva quedó desarticulado y debilitado, haciendo que pierda el poderío que supo tener en otro momento de la narcohistoria de México. Sin embargo, no es el único criminal relacionado al narcotráfico que fue abatido en una operación. Quique Plancarte Enrique Plancarte Solís fue uno de los fundadores de la familia michoacana, un cártel de narcotráfico que apareció públicamente en 2006 para enfrentar a los Zetas, de quienes supieron ser aliados armados y de negocios. Hasta ese momento, el Quique, como era conocido, era agricultor y empresario en el municipio de Apatzingán, donde nació en 1970. En poco tiempo escaló posiciones en el cártel, al cual se acercó por invitación de su tío Dionisio Loya, el tío, quien a su vez era el jefe de relaciones públicas y políticas de la organización. La familia se rompió en 2011 cuando el gobierno del expresidente Felipe Calderón anunció la primera muerte del líder del grupo, Nazario Moreno, el Chayo, quien había sido abatido en un operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Plancarte Solís, Latuta y otros jefes fundaron entonces los Caballeros Templarios, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del país. En ese armado siniestro fue protagonista el Quique, a quien las autoridades reconocían como el jefe de los sicarios que se enfrentaron a militares, policías y grupos de autodefensa. Los guardias comunitarios aseguraron que Plancarte ordenó el asesinato de muchas personas e incluso algunos casos fueron parte de un ritual semireligioso, una práctica común dentro de los Templarios. Algunos medios locales sostenían que el Quique utilizaba la violencia como un castigo divino y hasta uno de sus sobrinos llegó a ser acusado de asesinar niños para vender sus órganos. Este perfil de criminal despiadado fue la razón por la que la Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos mexicanos a cualquiera que pudiera colaborar con su captura. Luego de que los militares recibieran información sobre la posible localización del líder templario, tras un interrogatorio a Samuel Díaz, un cómplice suyo detenido antes de la misión, las autoridades se dispusieron a actuar. El operativo implementado por las Fuerzas Federales para capturar a Enrique Quique Plancarte Solís tomó por sorpresa a este líder de los Caballeros Templarios y también a los pobladores de Colón, Querétaro, el municipio en el que se llevó a cabo. Alrededor de las 19 horas del 31 de marzo de 2014, Plancarte Solís caminaba por una calle del pequeño poblado de 51.000 habitantes, cuando elementos de la Secretaría de Marina lo reconocieron y le ordenaron que se entregara. Las autoridades recrearon el enfrentamiento, tal como lo vemos a continuación. A pesar de verse acorralado, Plancarte respondió con disparos que las autoridades no dudaron en contrarrestar. Corriendo a buscar refugio, Quique se escondió en una iglesia de la comunidad de Colón junto a dos cómplices. La balacera continuó hasta que uno de los proyectiles alcanzó al criminal, que cayó herido en el lugar y murió mientras esperaba a ser trasladado a un hospital. La confirmación de la identidad del cuerpo fue informada por las autoridades en conferencia de prensa, para una sociedad que esperaba la noticia con expectativas. Después de realizar pruebas de ADN y dactilares, las autoridades mexicanas salieron a ratificar la identidad del líder criminal. Se hicieron pruebas de dactiloscopia en ambas manos, así como comparaciones de imágenes fotográficas para el cruce de sus rasgos fisonómicos. Su muerte se sumó a la detención o abatimiento de casi todos los miembros peligrosos y de jerarquía del cártel de los caballeros templarios, generando una crisis en la agrupación criminal que terminaría por disolverla. Igualmente, algunos lugartenientes colaboraron con otros cárteles narco de forma impune. Si este operativo te pareció impresionante, espera a ver lo que sigue a continuación. El Z-9 Galindo Mellado Cruz, más comúnmente conocido por su alias El Mellado o El Z-9, fue un narcotraficante mexicano. Es considerado uno de los principales fundadores de los Zetas, una organización criminal formada originalmente por excomandos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual funcionaba como brazo armado del cártel del Golfo. El Z-9 se unió al ejército mexicano en 1992 y formó parte del GAFE, una unidad de élite de las Fuerzas Especiales, hasta que en 1999 se retiró de la Fuerza para ser reclutado por el CDG y volcarse completamente a la vida narco. En 2010, el cártel del Golfo y los Zetas rompieron relaciones por disputas de poder y Mellado Cruz traicionó a sus compañeros, poniéndose del lado del CDG para mantener un estatus de perfil bajo y no ser notado por las autoridades. Sin embargo, su plan no funcionó como él pretendía, ya que días previos al operativo que tenía como fin detenerlo, se estaba dando una lucha de poder interna dentro del cártel del Golfo. Varias facciones rivales se disputaban el control de Reynosa y el resto de Tamaulipas, por lo que se dieron diversos tiroteos que dejaron un total de al menos 23 muertos. Entre ellos estaban incluidos dos civiles inocentes que habían quedado atrapados en la balacera, un par de policías federales, un soldado y 18 presuntos delincuentes pertenecientes a estas agrupaciones criminales. Este clima de tensión fue el que albergó al operativo sucedido el 9 de mayo de 2014. Mellado Cruz se vio involucrado en un tiroteo contra fuerzas de seguridad federales mexicanas en un domicilio en la colonia Las Fuentes en Reynosa, Tamaulipas. Durante el enfrentamiento se detonaron granadas y se intercambiaron grandes cantidades de disparos entre las fuerzas del orden y los ayudantes del Z9. Hombres armados del Cártel del Golfo establecieron barricadas por todas las calles de Reynosa para impedir la movilización de refuerzos del ejército. A pesar de no contar con apoyo, las autoridades pudieron ingresar a la casa, donde descubrieron varios rifles de asalto, incluido un rifle Barrett 50 y AK-47, junto con granadas, cartuchos y armamento profesional. Al lugar llegaron refuerzos del crimen organizado para intentar salvar la vida del líder narco, pero no pudieron evitar que fuera abatido a tiros por elementos de la armada dentro del inmueble. Después de la muerte del Z9, los criminales abandonaron el lugar evitando ser detenidos, aunque el tiroteo dejó muertos a cinco pistoleros más asociados con él. Lamentablemente, también se dio la baja de un soldado del ejército mexicano. En este caso, también tenemos una recreación profesional del operativo. Meado estaba escondiendo en Reynosa después de escapar de la prisión. Las fuerzas mexicanas trajeron y cerraron la casa que estaba en el 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 de la casa, mientras que varios carlos de los gunmanes llegaron a la presencia con asalto rifles, aparentemente para ayudar a Meado. Después de la guerra de la guerra, Meado fue encontrado en el que estaba en el que estaba en el de la casa de un submachine gun. Cinco gunmenes y un soldado murieron en el clas. Para confirmar la identidad del narco, al igual que con el Quique, el gobierno mexicano realizó estudios de antropología forense, donde compararon las fotografías del cadáver con las que estaban en el archivo de la época de Meado Cruz en el ejército. También compararon las huellas dactilares y muestras de ADN del cadáver con las que tenían archivadas en la base de datos de las Fuerzas Armadas de México. El mellado fue identificado como uno de los cinco muertos en el tiroteo, debilitando así la estructura del cártel al que pertenecía. Prepárate ahora sí para la última operación de este video. El Tilín y Mixi Padilla El Tilín fue un conocido criminal narco, jefe de sicarios de la célula delictiva del cártel del Golfo, conocida como Los Metros. Este grupo controlaba los municipios de Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, territorio al mando de César Morfín, El Primito. Tiempo después, Tilín pasó a ser parte de la banda de sicarios que se hacían conocer como Los Tilines, quienes tienen una particular característica. Reclutan mujeres atractivas para luego convertirlas en despiadadas sicarias. Estas señoritas y sus compañeros tienen además la costumbre de presumir sus crímenes en sitios como Instagram y TikTok. Chalecos antibalas del CDG, canciones de banda, reggaetón y rap narco, así se muestran en redes estos delincuentes. En este mundo virtual, El Tilín, junto a una de las jóvenes sicarias, Mixi Padilla, se presentaba impunemente como pareja del narco. La mujer de la cual se desconoce su edad, supo tener 38 videos en TikTok en donde mostraba su vida narco, motivo por el cual contaba con más de 11.000 seguidores, con quienes compartía videos junto a armamento del cártel, como rifles AK-47 y pistolas automáticas. En los chalecos de la banda criminal podía leerse la leyenda Los Tilines CDG-Metros, como vemos a continuación. A medianoche del 29 de marzo de 2022, en una de sus giras nocturnas de criminalidad a bordo de una lujosa camioneta Toyota Blanca último modelo, este comando armado narco se encontró con elementos del ejército mexicano en una carretera del municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos. De acuerdo con los reportes locales sobre el hecho, el convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional vio a sujetos armados en la camioneta, por lo que empezaron a perseguirla de inmediato. Luego de intentar detenerlos de forma pacífica sin respuesta, abrieron fuego contra el vehículo donde viajaban los cinco sicarios, entre ellos El Tilín y su novia Mixi Padilla. Los informes señalan que debido al tiroteo, la camioneta narco perdió el control y se estrelló contra un local de Villar, frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad, a la cual se le conoce como Frontera Chica. Después de la colisión, se dio en el lugar un intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército. Al menos tres vehículos militares respondieron al pedido de apoyo y participaron en las acciones. El intenso tiroteo de las fuerzas profesionales de seguridad fue demasiado para estos sicarios. Se logró recuperar un pedido de auxilio desgarrador que realizó el líder de la banda, el cual vamos a escuchar a continuación. Los sicarios narcos fueron finalmente abatidos por las fuerzas de seguridad en este aterrador enfrentamiento. Imágenes filtradas en redes sociales mostraban en su momento a las personas abatidas al interior de la camioneta, que tenían más de 30 orificios de disparos. Las personas muertas, cuatro hombres y una mujer, llevaban puestos los chalecos identificatorios del CDG y la facción Los Tilines. Entre las víctimas se reportaron oficialmente los fallecimientos del líder de la facción, El Tilín y de su pareja, Nixi Padilla. Este es uno de los males que azota a México y su interminable enfrentamiento con los narcos. La falta de respuesta de las autoridades a demandas de la sociedad hace que jóvenes se vean tentados a sumarse a las fuerzas criminales y que crean que es todo un gran juego. Piensan que pueden posar en redes con rifles de asalto militar sin correr riesgos, hasta que se ven envueltos en una desgraciada cacería y balacera en la que, por ser criminales, se convierten en presas. Estamos llegando al final del video de hoy. Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente. ¡Gracias!